¿Qué define este domingo? Bueno, como en todas las elecciones de cargos ejecutivos, se define buena parte del futuro de la provincia, ¿no? Del futuro político, pero también del futuro de cada una de las familias, de cada uno de los santafesinos, de los empresarios, de los productores, de los docentes, de los policías, porque depende de quién gobierne la provincia de Santa Fe en los próximos años, puede ser que se continúen con muchos proyectos, con muchas obras, con muchas políticas públicas que han caracterizado a estos años de Santa Fe, que se profundicen esas políticas, que se siga avanzando, con una salud pública de calidad, con una educación pública de calidad, con obras en todo el territorio, con un gobierno transparente, con un gobierno republicano, que respeta valores democráticos y que mantiene el diálogo social, ¿no? Yo siempre rescato que en Santa Fe no existe la grieta, ¿no? Hay confrontación política, hay diferencias, hay debates, discusiones políticas, pero no hay grieta. Cuando llega el momento, hay acuerdos para generar políticas, para generar políticas de Estado, hay acuerdos legislativos en temas muy importantes, hay otro clima político en Santa Fe y esto tiene que ver con la forma en que nosotros hemos encarado el gobierno, ¿no?